Hola, bienvenidos y bienvenidos a Bienvenidos a un programa más de Vivir Mejor aquí por su canal UCR. Les saluda María del Mar Isaguirre Sedeño y espero que usted durante estos 30 minutos de información pueda aprender y mejorar su calidad de vida. Y es que a lo largo del tiempo los seres humanos hemos aprendido en sociedad a cómo debemos de vivir nuestros derechos, nuestras obligaciones también. Y así como también nuestras relaciones, el manejo de ellas, las emociones, las dudas, esos temores que puedan existir. Y de esta forma también los hombres han construido una figura masculina que los han guiado de cierta manera a actuar durante sus emociones. Y especialmente cuando se exponen frente a sus hijos e hijas o ante toda la sociedad. Y pensando en esta relación de masculinidad, paternidad y las emociones, es por eso que en el programa de hoy queremos dirigirnos especialmente a los hombres. Y especialmente aquellos hombres que son padres, cuidadores o cuidadores también en ese sentido para que puedan tener este espacio y puedan aprender un poco más a cómo manejar sus dudas, sus emociones. Y para conversar sobre este tema y los estereotipos que podrían existir alrededor de la masculinidad, contamos con la presencia de Jaime Chávez León. Don Jaime es director y coordinador de la campaña de paternidad del Instituto Costarricense para la Acción, Educación y también la Investigación de la Masculinidad, Pareja y Sexualidad, conocido como el Instituto UEM. Y para introducir este tema, don Jaime, yo le quiero dar la bienvenida. Gracias por sacar ese espacio y estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, don Jaime. Sería oportuno para poder introducirnos en este tema, hablar un poco tal vez de la masculinidad, ¿verdad? Y sería oportuno pues dar un ejemplo de cómo entendemos la masculinidad hoy en día. Exactamente. Nosotros al Instituto UEM tenemos 15 años ya de estar trabajando el tema de masculinidad en Costa Rica. El tema de la masculinidad es un tema muy reciente, en realidad en las ciencias sociales, y lo abarcamos de diferentes áreas, desde la área psicológica, la área etológica, la área antropológica. Y lo que queremos es, sobre todo, estudiar el fenómeno de la masculinidad. El Instituto UEM, que casi siempre nos pregunta qué significa UEM, si son siglas o qué es, nosotros lo tomamos prestado de la comunidad indígena, Bribri, porque UEM significa hombre, así, simple y sencillamente hombre. Entonces es como Instituto UEM en Bribri. Nosotros nacimos justamente a causa de una crisis que se nos está presentando, que es que ahora andamos buscando nuevos modelos de ser hombres, modelos positivos de ser hombres. Porque ya los modelos antiguos de cómo fue mi papá, de cómo fue mi abuelo, ya no calzan, sobre todo con las nuevas políticas de equidad de género, de igualdad, de, por ejemplo, el enfoque de derechos humanos, ya no calzan eso. Porque un hombre que maltrate a su hijo, casi al punto de matarlo, pues ya no calza. Y muchas de las experiencias, o de los hombres que nos llegan a nosotros, de todo el país, son ese tipo de hombres. Hombres que tal vez, sí, sus papás los maltrataron muy fuertemente. Y entonces ellos dicen, ¿cómo hago yo ahora para ser papá si mi papá me enseñó que solo a puro golpe era como tenía que ser uno papá? Entonces, don Jaime, según lo que usted nos dice, ¿se puede desprender que ha cambiado el modelo de paternidad hoy en día? Y gracias a Dios que ha cambiado, porque ya no es el hombre solo proveedor o el hombre dictador, que me tienen que hacer caso. El papá lejano, que a mí ni me toquen, lejitos, sino que es otro tipo de hombre. Ahora nos encontramos papás muy involucrados, papás que se hacen cargo no solo de sus hijos biológicos, sino de otros hijos. Porque ya la paternidad ya cambió el enfoque, ahora se habla de paternaje. Porque uno puede ser papá hasta de un compañero de trabajo o de un sobrino. La figura paterna es más amplia todavía. Y además puede ser que yo llegue y me junte o me case con una persona que ya tenga hijos. Entonces yo ejerzo también la paternidad. Entonces la paternidad ya no es solo biológica. Digamos, hace unos 5.000 años, para asegurarme que yo era padre legítimo, hasta mataba a los hijos que no eran míos o que yo tenía duda. Porque esa era la figura paterna. El papá era como un dios. Ahora no, ahora más bien es un papá cercano, un papá de diálogo, un papá que también dice cómo es él, que se abre. Entonces ahí es donde empieza la crisis. Sin embargo, don Jaime, para este papá que se abra, ha habido una transformación importante, ¿verdad? Exactamente. El hecho de exponerme, de sentirme vulnerable, porque todavía hay mucho machismo en nuestra sociedad. Y muchas veces nosotras mismas las mujeres fomentamos y somos muy machistas. Exactamente. Hay una paternidad que es machista. No todos tenemos paternidad machista. Pero ese machismo se queda ahí atrás. Por ejemplo, cuando a uno le preguntan, ¿Papá, cómo le fue? Y que digo, no, 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 me fue bien. El papá por dentro dice, ¿para qué voy a explicarle yo a mis hijos cómo me fue? Además, ni van a entender. Pero ese decir, no me moleste, no me moleste, estoy cansado. Eso, ahí se le salió el machismo. Porque tal vez él ama mucho a los hijos. Y cuando le preguntamos, ¿usted ama a los hijos? Claro, yo daría la vida por ellos. Pero en el momento que me preguntaron, me salió el machismo. El machismo está ahí, escondido, y sale en cualquier momento. Entonces, podemos ver papás que aman y reaman a sus hijos. Y, por ejemplo, en este año hemos trabajado con muchos padres, que nos lo envía el Patronato Nacional de la Infancia. Y esos padres, en la entrevista, aman, sobre todas las cosas, a sus hijos. Pero no están viviendo con sus hijos, porque por agresión el PAN se los alejó por un tiempo. Entonces, tienen que llevar un tratamiento para volver otra vez a ser integrados con sus hijos. Pero ellos aman, y les creemos que sí lo aman. Pero se les sale el machismo, ahí es donde está la situación. Se nos sale el machismo y no sabemos en qué momento ese fantasma del machismo nos ataca. Y actuamos como tal. Entonces, la violencia que hay, muchas veces, o el hecho de decir, Dios mío, tengo que corregir este hijo, ¿cómo lo voy a corregir? Entonces, tengo las opciones muy limitadas. Por eso es que en el instituto los invitamos a que vayan y hablar de todo eso. Entonces, ¿cómo es que yo ejerzo la autoridad? ¿Cómo ejerzo yo el cariño? Claro. Y hay que ir desarmando a ese papá. Hay que ir desarmándolo. Don Jaime, vamos a una primera pausa en esta conversación para luego regresar con más de los aspectos de otras aristas que se enmarcan en este tema. Recuerde que ustedes están en sintonía de su canal UCR, somos Vivir Mejor. Continuamos con más de Vivir Mejor, aquí por su canal UCR. Estamos conversando sobre cómo construir, cómo es hoy en día la masculinidad, la paternidad, este paternaje. Y de esto estamos conversando con el señor Jaime Chávez, director del Instituto Güem, que muy gentilmente nos acompaña. Y anteriormente hablábamos, don Jaime, de que es un poco difícil, ¿verdad? El hecho de manejar estas expresiones. Hay tantos mitos y estereotipos también de el ser hombre, no se puede llorar, no se pueden expresar emociones, que se siguen arrastrando incluso en nuestra actualidad, aunque se hacen grandes esfuerzos, ¿verdad? Exactamente. El tema de las emociones, como usted bien lo dice, es básico en esto. A nosotros nos enseñaron que teníamos que ser hombres y no podíamos expresar ninguna emoción. La única emoción que nos dejaban expresar era el enojo. Y entonces un hombre que se enoja es un hombre de verdad. Eso viene de la masculinidad tóxica. Es otro tipo de masculinidad. Lo que pasa es que nosotros estamos conformados de todas esas masculinidades, la tóxica, la hegemónica, la machista y una masculinidad positiva. Y de ahí sale nuestro modelo de ser papá. Entonces nosotros decimos, la mejor forma de darme cuenta cómo ejercer un buen paternaje es hablando de mis emociones. Entonces a nosotros se nos hace un cortocircuito en el cerebro, ¿ah? ¿Qué es eso de expresar emociones? Entonces nosotros le decimos, lo primero es que usted se puede enojar, pero tiene que saber manejar el enojo. Ah, ¿me puede enojar? Perfecto, voy a enojarme, ah. Ok, pero no puede caer en violencia, no puede caer en ira. Y por qué en vez de expresar enojo, no cuenta qué fue lo que pasó antes del enojo. Entonces se nos hace otro cortocircuito y dice, ¿cómo es eso? Entonces, por ejemplo, uno de los hombres nos contaba, mi hijo ya tiene 22 años, le presté el carro para que fuera a una fiesta. Eso sí le dije, llegué aquí a medianoche. No llegó a medianoche, como era de esperarse, ninguna fiesta termina a medianoche, entonces era a la una de la mañana y no llegaba. A las dos de la mañana no llegaba. Ese hombre empezó a sentirse, le preguntamos cómo se sentía, con mucho miedo de que le fuera a pasar algo. Ah, un dolor increíble, hasta ganas de llorar porque si se estrellaba, si lo mataba, si le pasaba cualquier cosa. Dice que todo lo peor le pasó por la cabeza. Cuando llegó le dijo, ¿cuál fue la reacción? Le dijo, mi hijo estaba llorando, sufriendo. No. No. Ah, mi hijo, qué angustia, venga, lo abrazo porque pensé que se me había muerto. No, tampoco. Fue el enojo. Y lo maltrató y le dijo hasta lo que tenía que morir. O sea, nosotros le decimos, ¿eso es lo que quería? Usted decirle, no. Y su hijo, cuando usted le dijo eso, ¿qué fue lo que él pensó? De que no lo quería. Que le importaba solo el carro, me imagino. El bendito carro, porque eso es lo primero que seguro fue revisar el hombre. Y entonces dijimos, ¿eso es lo que usted quería? Sí, después de eso nos alejamos y duramos un mes sin hablar. Ok, entonces vamos, repasamos la escena y decimos, vamos a decirle lo que yo sentía. Entonces decirle, vea, yo tengo mucho miedo. Estaba sufriendo en realidad de que usted le fuera a pasar algo, porque usted para mí es lo más importante. Para decir eso, no es de una sesión de ir a huenga, es de mucho tiempo de ir reconociendo. Y entonces ya después de tres meses usted puede llegar y decir eso. Pero lo primero que tiene que reconocer es cómo es, qué es lo que usted sintió. Y entonces siempre, frente a todas esas situaciones, decimos, frente a cualquier enojo, antes usted qué sintió. Si se enojó usted con su pareja, ¿qué fue lo que sintió usted antes? Para poder expresarlo desde las emociones. Entonces muchas veces estamos con mucha alegría y tenemos muchas ganas de llegar y abrazar a mi hijo porque le fue muy bien en el colegio. Y lo primero que le preguntamos es, ¿y cuál fue la nota que sacó? En vez de decirle, qué alegría pasaste, qué emoción. Ah, no, primero es, nos sale el papá autoritario. Y qué, hizo bien la tarea. O si está en el kinder, nos ha pasado casos de hombres que decían, ¿y eso? Ah, papá, es un dibujo. ¿Y qué fue lo que dibujaste? Dice a usted, dice, ¿para eso pago yo? ¿Para que haga dibujos tan feos? Él con su papá autoridad estaba, según él, diciéndole cómo tenía que hacer los dibujos. Entonces nosotros le decimos, salte un momento. ¿Eso es lo que quería decirle a usted? No, yo estaba feliz porque me dibujó a mí. A mí fue el que me escogió para dibujar. Entonces, ¿para qué le dice? ¿Qué dibujo más feo? Pero entonces, don Jaime, cuénteme, porque también con base a su experiencia en el Instituto Güem, ha habido un interés también de los hombres, porque me imagino que se viene arrastrando lo que se enseñaba, como fueron criados, pero pareciera que esta nueva generación sí tiene cierto cambio, pero los que ya están un poco entradillos en años, que ya tienen hijos veinteañeros y demás, ¿hay un interés por esos hombres para cambiar esos estereotipos, para hacer una nueva paternidad? Claro, porque la masculinidad en el hombre es muy rígida, los hombres somos muy rígidos, nos cuesta hacer cambios, pero ya los hijos ahora no nos dejan ser rígidos, nos piden flexibilidad, ya nuestras parejas no nos dejan ser rígidos, nos piden flexibilidad, hasta en el mismo trabajo le dicen, los hombres necesitan inteligencia emocional, y dicen, ¿y eso qué es? ¿Cómo se digiere eso de la inteligencia emocional? Entonces nosotros le decimos, es aprender a expresar emociones, es aprender a decir, estoy feliz y actuar como feliz, y los ponemos a hacer prácticas, porque somos tan rígidos que decimos, estoy feliz, y esa cara es de felicidad, sí, claro, vea, estoy siendo feliz, y siempre tenemos la misma cara, estoy enamorado, veanme la cara de enamorado, entonces es expresar también a través del cuerpo, entonces no es que el hombre quiere cambiar, es que la situación actual nos obliga a cambiar, a otro tipo, a hablar más, usted le pregunta a un hombre, ¿y cómo te fue hoy? ¿Bien? Pero contame más, no es que me fue bien, entonces es hablar más, y pensamos que con solo decir bien ya está solucionada la cosa, y no, hay que hablar, eso es lo que tenemos que aprender a comunicarnos. Pero para poder comunicarnos, don Jaime, entonces se requiere que yo esté en la disposición de hacerlo, se requiere que yo esté abierto o abierta. Y no importa la edad, no importa la edad, usted puede ser adulto mayor, o puede ser un joven, nos llegan a nosotros de todas las edades, y de todas las capas sociales, lo importante es que usted quiera hacer un cambio, pero que se dé cuenta, si usted tuvo un papá con una masculinidad positiva, que ejerció una paternidad positiva, usted tiene más posibilidades de cambiar, de hacer cambios importantes, pero si tuvo un papá tóxico, un papá muy machista, le cuesta a usted hacer más cambios, entonces es el primer taller, y los invitamos a los hombres que ven el programa, que vayan al Instituto Güem, es... Voy a interrumpirlo ahí, don Jaime, para después decir exactamente esto del taller, y para recordar también más del Instituto Güem. Vamos a una pausa, mensajes importantes, y ya regresamos. La manera de vivir la paternidad, y las relaciones familiares, han ido cambiando a lo largo de la historia. En la siguiente información, tomada de la página de la Sociedad Española de Psiquiatría, del niño y del adolescente, podemos notar algunos de estos cambios. Acompáñenos a verlos. Antes de la figura de padre, existía el jefe fundador de una tribu o clan. A partir de esto, se consideró al padre como progenitor. Más adelante, en Grecia y en Roma, no era suficiente la paternidad biológica. El padre debía reconocer al hijo o hija, y poder hacerlo con uno que no fuera biológico. El padre era un rey, un emperador, tenía un poder ilimitado, teniendo derecho de vida y muerte sobre su familia. Durante el cristianismo, el padre, el marido, era un amo que tenía como función explicar y hacer aceptar la obediencia absoluta al Dios universal. En la Edad Media, la familia se diferenciaba según el nivel económico y social. En la familia urbana, el hijo mayor heredaba los bienes. Otro hijo sería sacerdote, y a las hijas se les organizaba el matrimonio. En la familia aristocrática, el padre no se ocupaba de los hijos. Los confiaba a maestros, y solo los conocía cuando cumplían 15 o 16 años. En la familia rural, había gran cantidad de hijos. El niño era un bien precioso por proteger. Pero cuando la descendencia era muy numerosa, el infanticidio era frecuente. Y la violencia paterna fomentaba parte de la vida cotidiana. De renacimiento a la Edad Moderna, el padre siguió teniendo autoridad total sobre la mujer y los hijos. A partir del siglo XIX, el Estado comenzó a limitar los poderes del padre. Pero su figura en el imaginario social siguió permaneciendo como el padre terrible. Actualmente, en los nuevos modelos de familia, a pesar de que existe diversidad de situaciones parentales, la relación entre padres e hijos implica una relación más afectiva y menos autoritaria del padre con sus hijos. Continuamos con más de Vivir Mejor aquí por su canal UCR y estamos conversando sobre el manejo de las emociones en la paternidad. Y nuestro invitado es Jaime Chávez, director y coordinador de la campaña de paternidad del Instituto WEMP y con él vamos aprendiendo más sobre estos temas. Yo le interrumpí a don Jaime en la pausa para irnos a la pausa sobre estos talleres. Constantemente el Instituto WEMP realiza talleres, campañas de sensibilización, se acerca cada día más hombres, incluso también hombres solteros, no necesariamente que están casados. Yo lo he visto en este instituto donde aprenden mucho a mejorar su masculinidad. Exactamente. La mejor forma de mejorar nuestra masculinidad, de darnos cuenta de cómo es nuestra masculinidad, es hablando. Y no hay espacios en el país donde hablar de estos temas. Por eso es que nosotros ofrecemos constantemente talleres para los hombres. Los hombres tienen nada más que acercarse al instituto, no tienen que estar pasando por una crisis, aunque la mayor parte de las veces llegan por crisis. porque me mandaron, porque me separé. Y entonces cuando nos separamos, nos damos cuenta que no estábamos cercanos a los hijos. Como dice un amigo mío, Rolando, dice, entre más cerca, más lejos. Eso nos pasa a los hombres. Entonces pensamos que cuando estamos viviendo con nuestros hijos, estamos en una intimidad absoluta. Cuando nos separamos, nos damos cuenta que estamos lejos. Entonces las crisis nos ayudan a poder hacer cambios. Nosotros les preguntamos, ¿cómo fue su papá? Y nos cuentan muchas, muchas historias. Algunas muy bonitas, de papás muy comprometidos, de papás muy cercanos, que jugaban. El jugar es básico en los hombres. Tenemos que aprender a jugar y jugar con los niños, de tirarnos al suelo, y vacilar y jugar caballito. Todo lo que hacían nuestros papás, tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda como a flexibilizarnos más. No volvernos ser lujos. Entonces, estos hombres llegan y cuentan sus experiencias. Dice, mi papá me llevaba a ver a las amantes. Yo lo acompañaba. Entonces, ¿ok? ¿Qué fue lo que aprendió usted de su papá? Ah, y de que todas las mujeres son infieles. Y por eso es que soy tan celoso. Entonces, ahí es donde nos empezamos a dar cuenta de eso. O que todos los hombres son infieles y por eso las relaciones no van a durar. Entonces, depende de la imagen que tenga de mi papá, es como yo me puedo ubicar y darme cuenta de cómo es que ejerzo mi paternidad. Entonces, todas las oportunidades que llegan desde los más jóvenes. Estamos trabajando, por ejemplo, paternidad en muchachos padres de 13, 14, 15 años, en el Calderón Guardia. Es una cosa lindísima porque ellos quieren ejercer una paternidad, pero nadie les permite ejercer esa paternidad. Y están en una crisis de paternidad. Quieren cuidar, quieren chinear, pero no pueden. Quiero detenerme en este punto porque muchas veces las mismas mujeres somos cómplices de esto. Don Jaime, muchas veces cuando hay una pareja y ese papá quiere llevarse a su niña o a su niño, no, a las chiquitas no se les puede dar, no la pueden cambiar, ¿verdad? Hasta cierto punto también ejercemos ahí cierto control, cierta dominación y no alejamos al hombre de esta paternidad muchas veces. Y más bien tienen que abrirnos las puertas y no... ¿Por qué? Es que el sistema machista es perfecto. Si yo no quiero ser machista, mi pareja o mis amigos o mi mamá me van a decir, vuelvas a ser machista. Entonces, si yo soy un hombre comprometido que llego y me hago cargo del cuido de mi hijo o de mi hija, le cambio pañales y todo eso, mi mamá puede acercarse y decir, ¿qué? Tu esposa no sirve para nada, que tienes que cambiar los pañales. O sea, es el sistema machista otra vez tratando de amarrarme. Yo tengo que olvidarme de todo eso y decir, pero si yo disfruto cambiando los pañales a mi hija. Yo disfruto hablando temas que nadie quiere hablar porque son complicados. Por ejemplo, temas de sexualidad. ¿Cómo hablar esos temas con nuestros hijos? Que si llegan y me preguntan, papá, ¿qué masturbación? Y dice uno, un chiquito de cinco años preguntando eso. Entonces, en vez de decirle, va y le pregunte a su mamá, yo no quiero saber nada. La primera es alejarnos, asustarnos. Nosotros le decimos, es la mejor forma de estar cerca a usted, de saber qué es lo que le está pasando a su hijo y de poder protegerlo porque tenemos que aprender a protegerlo positivamente, sin controlarlo. Entonces, él llega a decirle, a ver, contame, ¿dónde fue que oíste eso? Ah, en una revista, mi hermano estaba hablando de eso, o en tal situación, o los compañeros en el kinder. Dice uno, ah, entonces es la primera alerta. Ya me estoy acercando a él. A ver, no es decirle, la masturbación es esto, es esto. No, 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 porque eso tendemos mucho a hacer los hombres, a dar clases, sino primero darnos cuenta. Y lo segundo, después de que preguntamos, ¿dónde fue? Así yo me ubico, ¿dónde fue que lo oyó? Decir, ¿y vos qué crees que es eso? Ah, no sé, papá, lo oí nada más, pero me sonó raro, quiero saber, porque cuando hablaron de eso, mi hermano habló de eso, se rieron mucho. Entonces, ahí yo me doy cuenta que tengo que ir a hablar con mi otro hijo, de lo que estaba escuchando el chiquito de cinco años, y poder ubicarlo nada más. Para hacer eso, don Jaime, ¿se necesita romper ese aprendizaje que podríamos decir que no es un adecuado aprendizaje de la paternidad y de cómo es ser hombre actualmente? ¿Se puede romper eso, don Jaime? Se puede romper, se puede romper, no es fácil. El hombre tiene que estar dispuesto a hacer cambios y a comprometerse a ir varias semanas al Instituto Bueno. Hay algunos que van durante todo un año y logran romper esto. Eso es lo bueno, es que los hombres no cambian, los hombres hacen cambios, y cambios muy importantes, porque queremos a los hijos. No nos hemos encontrado un hombre que no quiera a sus hijos o a sus hijas, todos los quieren. Nada más que hay algunos que dicen, yo los amo y no sé por qué los golpeo. Yo los amo, pero yo no sé por qué estallo en guira. Yo los amo, pero no les hablo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta, que tenemos que romper con los modelos anteriores. Ver qué es lo que mi papá me quedó debiendo. Y aunque esté muerto, decirle, papá, te quiero mucho, pero me quedaste debiendo que nunca me hablaste, nunca me abrazaste, nunca me besaste. Don Jaime, nos queda solo un minutito de conversación y sería oportuno una reflexión o un mensaje de mi final para estos hombres que nos están viendo en este momento. La reflexión sería, no tenga miedo al cambio. Hay muchas posibilidades de ser feliz sin ser tan rígido. La felicidad está en esa flexibilidad de poder tirarme, jugar con mis hijos, que meterme en el mundo de los hijos, solo de esa manera los voy a poder conocer mejor. Y recordar que los momentos más felices con mi papá fue cuando yo compartí con ellos. Don Jaime, le agradezco mucho su tiempo, su gentileza y esperamos que nos siga acompañando próximamente. Y si me siguen invitando yo con mucho gusto. Muchas gracias, Don Jaime. Bueno, muchas gracias. Y esperamos que este programa haya sido de gran utilidad para usted, amigo televidente. Recuerde darnos sus sugerencias y comentarios. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!